Soledad Soledad El amor eterno La razón De vivir muriendo Soledad Eres mi destino El final Del fatal camino Que dejó Caminando el tiempo O el amor Que del cielo llega Se marchó Que Dios la bendiga Se llevó El calor Del alma Soledad Seguiremos Seguiremos Juntos Tras la luz Que brille en la sombra Seguiremos 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 No Seguiremos Seguiremos Enfim